como estamos mi gente bienvenidos a este nuevo vídeo amigos hoy vamos a estar hablando como siempre ustedes saben les traigo lo último para samsung lo último de actualizaciones lo último en parches de seguridad y yo en un vídeo anterior les había mencionado que ya había comprado este samsung que sería el samsung galaxy a 23 no sé si alguno de ustedes los tiene o lo tiene pensado comprárselo así que hoy le puede estar mostrando que hay una actualización disponible desde que ustedes lo sacan de la caja así que vamos a estar viendo eso les voy a estar mostrando de qué se trata esta actualización como ustedes saben a mí me gusta siempre tenerlos al tanto de todo lo que está llegando en samsung pues muchos me han dicho que sólo hablo de actualizaciones pero samsung está actualizando sus teléfonos casi que todos los meses así que pues yo aquí traigo todo lo que está llegando así que vamos a estar haciendo eso para este teléfono si no se lo quieren perder los invito que se queden hasta el final del vídeo y pues también de una vez amigos siguen suscribiéndose al canal dejando un like cualquier duda cualquier pregunta también en los comentarios aquí en la descripción le van a quedar algunos links para que ustedes puedan ir a revisar otros modelos que hemos estado actualizando así que amigos comenzamos de una vez ya aquí van a estar viendo las imágenes y bueno amigos vemos que aquí ya tenemos la última actualización de este dispositivo que lo acabamos de instalar aquí dice la versión y aquí dice el tamaño que fue de 477 megas y el nivel de parche de seguridad del primero de octubre del 2022 como ustedes pueden ver lo acabo de actualizar aquí aparece la fecha 17 de febrero del 2023 así que esto acaba de ser para que ustedes puedan darse cuenta que nomás saqué el teléfono pues ya está lista esta actualización recordemos que esta actualización es del año pasado esta actualización también ustedes la pueden buscar en el samsung a 13 en el samsung a 33 que son teléfonos que también reciben el mismo tiempo recuerden que les había mencionado que las actualizaciones llegan en la segunda semana de cada mes ahorita ya estamos 17 o sea que después del 15 para allá comienzan a llegar y como ustedes pueden ver ya hay otra actualización aquí disponible que podemos instalar y esta sí es la actualización grande esta sí es la actualización que todos estamos esperando pero eso se lo voy a mostrar en otro vídeo bueno aquí dejado en pausa la actualización pero como pueden darse cuenta la actualización de one you i 5 con android 13 así que eso lo vamos a estar haciendo en un próximo vídeo para todos aquellos que tienen pensado comprarse este teléfono o ya se lo compraron samsung a 23 que la verdad que este teléfono está bastante bien por su precio ha bajado bastante de precio así que amigos por aquí les dejo esto y en el próximo vídeo les muestro cómo instalar la nueva actualización ahorita nada más hemos instalado el parche de seguridad que era del primero de octubre o sea del año pasado y bueno amigos espero no haberlos aburrido yo sé que pues mucho les hablo de actualizaciones de parches de seguridad y todo eso pero pues eso es lo que mantiene el canal así que vamos a seguir hablando de esto para tenerlos actualizados también subo otro tipo de información subo tutoriales subo curiosidades si ustedes no han visto eso mi canal vayan a verlo he hecho algunos tutoriales de gica han hecho algunos tutoriales de modificar nuestro teléfono subo curiosidades de samsung o de otras marcas así que amigos hay de todo un poco aquí les agradezco que se queden hasta el final me invito a que se suscriban denle aquí en el botoncito que dejen un like nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias a todos por quedarse hasta aquí